El agua está llenando el cubo. Vale, vamos a ver qué hacen los contrapesos. El cubo pierde agua. Lo incontraremos de nuevo. Creo que sé lo que tengo que hacer. Voy a tener que soltarla. Tremenda hostia. Digo, a lo mejor me tengo que enganchar. No. El cubo pierde agua. No tengo muy claro lo que... No, 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 no. No, 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 no. Es necesario que el agua fluya hacia el cubo. No, 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 no. ¿Algo? Es necesario que el agua fluya hacia el cubo. ¿Algo se me está pasando? No, 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 no. Eso no es. Es que eso no es. Es necesario que el agua fluya hacia el cubo. No, 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 no. Es necesario que el cubo pierde agua. Un momento. Un momento. No, 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 no. Ya, ya, ya. Sé cómo funciona esto. Sé cómo funciona esto. No, 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 no. Vale. Creo que vi una bobina en el puente. Es que no sé cuándo tengo que pillarla. Quiero decir... Esto va subiendo y bajando por las cuerdas. ¿Sabes? Algo tengo que... Algo tiene que haber extra. Algo más. Es necesario que el agua fluya hacia el cubo. Es necesario que el agua fluya hacia el cubo. Es necesario que el agua fluya hacia el cubo. Yo creo que me voy a ir también porque hay algo que mi cerebro no comprende. Es necesario que el agua fluya hacia el cubo. Es necesario que el agua fluya hacia el cubo. no fibre. Creo que lo acabo de pillar. A ver. Fácil la borde. Creo que lo acabo de pillar. Si, 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 si Vale, Yona, puedes soltar Ya está Vamos a cruzar Pasa rápido por si acaso Supongo que es por aquí Tú primero Creo que es algún tipo de estela o ¿Me ayudas con esto? Claro ¿Qué es? Es una receta Parece una mezcla de hierbas Vamos a poner unos huevitos Podría ser útil si encontramos más jaguares Esperemos que no La salida está por aquí Nos estamos acercando al pueblo Tengo que ir para allá Pero lógicamente No O sea, se supone que hay una ciudad de oro Secreta en Perú Paititi Todos los cazadores de tesoros del mundo La buscan Sus notas terminan en México Como si hubiera perdido el interés ¿Qué es esto? No tengo muy claro Dónde estoy yendo No tengo yo muy claro Dónde me he metido Dónde me he metido Solo una trampa Tú verás Tendré que escalar para cruzar No No sé cómo he sobrevivido Esto es de principios del siglo XX Puede que ese Fawcett El de las camisas almidonadas Se lleve toda la atención Pero sé que pronto será historia El mundo recordará a Timothy Walker Como el hombre que logró encontrar La ciudad perdida del Dorado Hemos acampado en un cañón El viaje ha sido agotador Descansaremos aquí unos días Y nos recuperaremos Algunos tienen que curarse Y me encantaría poder dormir bien Por una noche Los hombres dicen que algo Atravesó el campamento anoche La selva les está afectando No dejo de repetirles Que estamos cerca Y que no podemos perder la cabeza Uno de los exploradores Ha encontrado una especie de templo Más adelante Empezaremos a construir Puentes y escaleras Por la mañana Y nos iremos del campamento Esta tarde Joder Esto tiene pinta de enganche No No era un enganche Esto es de principios del siglo XX Se ha guardado todo lo que he cogido ¿No? No sé Mejor en un enganche van a aparecer como aparezcan los bichos como en el juego de un charter me descojono, no sé si os acordáis de los bichos que había quiero mejorar el arco a tope el lobo piensa 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 esperemos que no ahah 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 ¡Qué vista tan increíble! Jamás, tío. ¡Qué mal rollo! ¡No ha funcionado, eh! Todos los materiales que consiga se quedan, ¿no? Te quiero decir, no voy a tener ahora que recolectar otra vez lo de aquí. No, nada. Vale, vale. Eso sí se guarda. ¡Ah, vale! Pues no sé a dónde lo había enganchado antes entonces, eh. Vale. 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 está trayendo esto confianza estas cosas son una pantera no lo hace que eres eso no era una pantera ya te lo digo yo que eso una pantera no era debo hallar el modo de cruzar el cenote no se puede tirar debo hallar el modo de cruzar el cenote arriba hay algo debo hallar el modo de cruzar el cenote está pesadita eh debo hallar el modo de cruzar el cenote no 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 Vale. Debo hallar el modo de cruzar el cenote. Ah, acabo de ver el truco. No, no enganchan, no enganchan eso eh. No, no enganchan. No sé, yo... Ahí estamos. No, no enganchan. Debe de haber algún camino para escalar hasta el altar. Vale. Debe de haber algún camino para escalar hasta el altar. Debe de haber algún camino para escalar hasta el altar. No sé qué eres, pero... Debe de haber algún camino para escalar hasta el altar. Debe de haber algún camino para escalar hasta el altar. Debe de haber algún camino para escalar hasta el altar. Debe de haber algún camino para escalar hasta el altar. Debe de haber algún camino para escalar hasta el altar. Debe de haber algún camino para escalar hasta el altar. Debe de haber algún camino para escalar hasta el altar. Debe de haber algún camino para escalar hasta el altar. pero yo quiero saber que bicho hace el sonido ese que aquí estuvo Nate todo el mundo sabemos que bicho es pero quiero verlo con mejor gráfico bueno, no sabemos si es el mismo universo el de Nathan y el de Kroff pero bueno parecerse se parece pero pensé que sí no, yo también pero yo que sé puede ser que no aún así hay una escena que el bicho se mueve por arriba si el bicho está se verá ahí no, no, no sobre compañeros vamos a seguir la misión que no sé qué no sé cuánto Lara pues yo me voy por aquí abajo ¿has encontrado algo? otro de esos altares mayas y... ¿y qué más? un viejo campamento en ruinas sigamos adelante vale ¿los cuadernos de tu padre dicen algo sobre Perú? no o sea se supone que hay una ciudad de oro secreta en Perú Paititi todos los cazadores de tesoros del mundo la buscan sus notas terminan en México como si hubiera perdido ¿qué más? ¿qué más?